por estos efectos. Y hay otra dirigencia más que actuar. Es propio de la administración a fin de definir en forma concreta sobre la responsabilidad penal de la administración. Soy un magistrado. Como bien lo he indicado del representante del Ministerio Público, existen pruebas que actuar. Entonces, efectivamente, es el reconocimiento de que la mayoría de las pruebas que envía el Ministerio Público son remitidas a la ciudad de Lima. Pero, señor magistrado, en todo caso, nueve meses pudiendo el Ministerio Público utilizar sus mecanismos que solamente la ley les ampara a ellos, inclusive coercivos, este plazo podría ser aún menor. No de lo contrario, pues si ellos hubiesen creído de que estamos ante un caso que necesite mayor tiempo, pues hubiesen declarado tal vez el caso complejo. Tal vez hubiese podido pedir un tiempo mayor, pero en la condición de nueve meses que ellos indican, podemos entender de que se puede, inclusive, realizar en un menor tiempo. Porque va a ser fundamental, efectivamente, una prueba biológica que va a determinar, señor magistrado, y tener ese resultado de manera inmediata, así como también lo del toxicológico que indique. ¿Cuál era la situación del señor Llanes Barreto al momento de su intervención? ¿Está respirando todavía? ¿Está respirando todavía? ¿Está en la cabeza? ¿No has dado? ¿En la cabeza? 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 ¿ Muy buenas tardes señor magistrado A mi me parece Realmente totalmente injusto Que Simplemente por un teléfono Que inocentemente agarré Y siendo realista Cualquier persona va pasando Y ve un teléfono en el piso Y no lo va a dejar pasar Simplemente lo agarra, lo recoge y listo Entonces yo creo que eso no Por ese motivo no Es totalmente injusto Que me lleguen a una prisión preventiva Porque realmente no hay pruebas Contundentes de absolutamente nada Así como lo dijo Mi abogada Hay serenagos que dicen una cosa Y hay otros que dicen otra O sea no hay nada contundente Entonces realmente no Me parece injusto Señor magistrado Me parece muy injusto porque Por un simple teléfono Ok yo realmente Como lo dijo mi abogada En el momento de mi detención Yo en ningún momento Mostré agresividad Yo en ningún momento Este Me resistí Y cuando me llevaron A la comisaría de Llanacancha Yo di mis cosas Sin ningún tipo de problema Porque era algo que Era algo que O sea Obviamente no sabía Lo logrado El problema Ni absolutamente nada Yo inocentemente Voy caminando A aproximadamente Metro y medio Desde la vereda En la que voy A la pista Está el teléfono A metro y medio Aquí no hay un teléfono Está el teléfono No hay No hay Muy bien Subtitulado